En una pequeña aldea de África, un enfermero de la comunidad vacuna por primera vez a un paciente. En un poblado remoto, el tratamiento llega justo cuando comienza a extenderse una enfermedad. En el lase rural, una partera transmite información vital sobre nutrición y salud a una mujer embarazada. En el Medio Oriente, trabajadores de la salud atienden en los campos de refugiados. Momentos como estos salvan vidas, pero coordinarlos a nivel nacional o global exige recursos, planificación y, sobre todo, información. ¿Cómo asegurar que los datos correctos sean recogidos, analizados y que estén disponibles para respaldar decisiones de impacto? DHIS-2 puede ayudar. DHIS-2 recopila una amplia variedad de datos de muchas fuentes distintas en un único sistema central, mejorando la planificación, el intercambio de información y la toma de decisiones en todos los niveles. Desde el Ministerio de Salud hasta los directores regionales y locales, pasando por los trabajadores de la salud, todos pueden usar esta información e impactar en la vida de la gente. Te mostraremos cómo DHIS-2 captura información incluso de los lugares más remotos y sin conexión, y además facilita el envío de formularios e informes agregados. Y verás cómo los datos registrados son revisados, analizados y compartidos desde una única plataforma de código abierto. Veamos un ejemplo de DHIS-2 en acción. El Ministerio de Salud ha planificado una campaña de vacunación nacional. En cada centro de salud comunitario del país, miles de personas serán vacunadas. Al final de cada día, un trabajador de la salud usa una tablet para registrar las dosis administradas. Cuando hay internet, se notifica al trabajador y los datos se envían a la base de datos central de DHIS-2. Desde su oficina en la ciudad, la directora regional de salud puede ver de un vistazo cuántas vacunas se administraron en cada comunidad y la tasa de vacunación de su región. Y en el Ministerio de Salud, el tablero de DHIS-2 muestra el progreso de la campaña y destaca cualquier área que requiera atención. Ahora veamos cómo DHIS-2 puede ayudar a los brotes de enfermedades. Un mapa del país muestra un aumento en los casos registrados de un virus potencialmente mortal. Los trabajadores de la salud son enviados a la aldea donde se encuentra el origen del brote, pero sin internet. ¿Cómo podrán transmitir nuevos datos para mantener al tanto a las autoridades? Con DHIS-2, el trabajador de emergencias puede contar con cuántos hogares e individuos se ven afectados por la enfermedad y enviar los datos directamente por SMS. En el Ministerio de Salud, el coordinador de emergencias puede monitorear la respuesta del brote utilizando el tablero de DHIS-2 y decidir qué acciones tomar. De hecho, puede haber millones de registros y miles de conjuntos de datos capturados y enviados a una sola base de datos de DHIS-2. Los formularios en papel tienen limitaciones. DHIS-2 facilita la recolección de los mismos datos en teléfonos y tablets Android, computadores e incluso enviando información por SMS. Los datos enviados a DHIS-2 se guardan al instante y se puede acceder a ellos desde cualquier dispositivo conectado. DHIS-2 permite recopilar datos incluso en los entornos más remotos y frágiles donde internet y electricidad son escasos. Tomar decisiones importantes no solo depende de la rapidez con la que se dispongan los datos, sino también de la calidad de dicha información. DHIS-2 cuenta con múltiples herramientas de validación de datos que ayudan a garantizar la precisión de los datos antes de ser usados para tomar decisiones. Estos incluyen la capacidad de validar datos, identificar entradas duplicadas y señalar valores anormales para revisión. Los directores pueden ver la pista de auditoría de todas las entradas y cambios y revisar los informes resumidos. Con los datos validados ya pueden ser analizados. Con DHIS-2 los equipos pueden dar sentido a los datos creando visualizaciones como gráficos, tablas y mapas, utilizando filtros para profundizar en la información más importante y creando tableros personalizados que pueden compartirse con otros miembros del equipo para debatir y tomar decisiones. Ya sea que estés planificando un programa nacional de vacunación, desarrollando tu capacidad para responder a brotes de enfermedades mortales, supervisando programas nacionales e internacionales para epidemias en curso o gestionando un proyecto complejo que depende de decisiones basadas en datos. DHIS-2 es una herramienta gratuita de código abierto que puede mejorar tu impacto, ayudándote a recopilar, analizar, compartir y transformar tus datos en información para la acción.